¡Tulio! ¡Estamos al aire! ¡No puedo todavía! ¡Me estoy poniendo la corbata! ¡Ya! ¡Aplausos, por favor! ¡Con ustedes, Tulio Triviño! ¡Bienvenidos, amigos! ¡Al primer resumen de lo mejor de 31 minutos! Y... ¡Oh! ¡Oh! ¡Me quedé en blanco! ¡Qué bien ahora! ¡Dile los chistes de anfitrión, Tulio! ¡Oh! ¡Oh! ¡Claro! Sí. Cuando venía para acá, me encontré con un señor que era tan, pero tan flaco... ...que en vez de huesos tenía espinas. El otro día tomé un taxi y... ¿Qué pasa, Tulio? ¡Se me borró el torpedo! ¡Oh! ¡Un taxi y el taxista me dijo que me cuidara los calzones! ¿Calzones? ¡No, Leonardo! ¿A qué hago? ¡Sigo en el programa! ¡Ah! ¡Está bien! Y bueno, amigos, después de este momento de buen humor, los invito al programa especial de lo mejor de 31 minutos, después de esta presentación. ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Trato de acordarme y nada. No tienes que acordarte de verdad, tarado. Mira el torpedo. ¡Lee, Tulio! ¡Ah, claro! Esa bella melodía me recuerda la importante visita a nuestro país del prestigioso fotógrafo Jacobo Fotonolovsky, Juan Carlos. Oh, cómo no olvidarlo, Tulio. Tuvo la osadía de sacarle fotos a títeres desnudos. ¡Veámoslo! El fotógrafo Jacobo Fotonolovsky causó gran expectación. Estos son los mejores momentos de su visita. El artista Fotonolovsky le agradece a todos que hayan venido este día, aunque hace mucho frío, a desnudarse para él. ¡Hala! Les dice que se saquen la ropa y que la dejen a un lado. Ahora les pide que se acuesten en el suelo. Pueden vestirse y gracias por venir. Aunque no faltaron quienes no tomaron en serio el llamado. ¡Ah! Estamos en otra onda acá, ¿ya? O los típicos antisociales que se aprovecharon de la situación. Yo vine en la pura buena onda y me robaron la ropa. Así que al desubicado que me robó la ropa, que me la devuelva. Pero estas acciones aisladas no empañaron el evento. El fotógrafo Fotonolovsky consideró la experiencia como un gran éxito en su carrera. ¡No, no, 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 no. Se nota que no se la saben. ¿Por qué no siguen con el resumen? Será mejor. ¡Ah! ¡Amargado! Y no todo ha sido alegría en el mundo, Juan Carlos. Claro. También hemos sido azotados por el fantasma de la guerra de tarros, Tulio. Nuestro corresponsal en Salsacia, Jackson Aceituno, hizo un excelente y heroico trabajo en terreno. Vamos a ver un ejemplo de su peligrosa labor. ¡Naná! ¡Naná, ná, 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 ná! ¡Naná! ¡Naná, ná, 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 ná! ¡Naná! ¡Naná, ná, 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 ná! ¡Con Carlos, tranquilo, tranquilo! O sí, Tulio, mejor vamos a la nota. ¿Qué tal, Tulio? Me encuentro con el General Latton esperando que llegue el escuadrón de paracaidistas. En una peligrosa maniobra de precisión, los soldados deberán caer dentro de este círculo. ¡Cuidado, Jackson! ¡Cuidado, que ahí vienen mis valientes paracaidistas! ¡A correr! En este momento, se aproxima el primer paracaidista. ¡Pero estará fiesto! ¡Pégan ahí en el círculo! ¡Pero que les pasa inútiles! ¡Ven! ¡Se volvieron locos! ¡Oh, como los imbéciles! General, ¿nos puede decir qué fue lo que falló? Técnicamente, lo que falló fue buena chuntería. Pero ahora verán tirarse a un verdadero profesional. O sea, yo. Permiso. General, ¿a dónde va? Aquí voy. ¡Pero que los imbéciles! ¡Pero que los imbéciles! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Ven? Así se hace, así se hace. ¿Y ahora qué te pasa, Juanín? Apuesto que tampoco se sabe en esta canción. ¿Pero de qué estás hablando? Somos profesionales de la farándula. Por supuesto que no sabemos las canciones. Lo que pasa, Juanín, es que nos gusta nananearla. Eso. A ver, cántenla. La famosa canción de los reos. Las empresas, muevan las empresas, las empresas. ¡No se la saben, no se la saben! Lamentablemente vamos a comerciales y después seguimos con este especial de lo mejor de 31 minutos. ¡Tampoco se la saben! ¡Ya cállate, Juanín! ¡Nos humillas! ¡Estamos al aire! Y ya estamos de vuelta en lo mejor de 31 minutos y... ¿Pero qué pasa con Bodoque? ¿Dónde se metió? Disculpa, Tulio. Tuve que ir a hacer un trámite urgente. Oh, no sé por qué, pero eso me recuerda a aquel baño que no dejaba dormir a sus vecinos. Oh, claro, Tulio. Una de las denuncias más graves que se hicieron en el noticiero. ¡Corre video! ¡Corre video! ¡Gracias! ¡Gracias! Y siguiendo con nuestro programa especial de lo mejor de 31 minutos Me gustaría hablar de ti, Juan Carlos ¡Oh! ¡Oh! Me pillaste de improviso, Tulio Pero continúa, por favor Juan Carlos, tú como periodista estrella Te has caracterizado por tus romances que aparecen en todos los días sensacionalistas Es parte de mi trabajo, Tulio Pero también tienes tu lado serio Por supuesto A través de mis notas pude denunciar el grave daño al medio ambiente Que provocamos nosotros mismos Eso ha sido muy bueno para el programa, Juan Carlos Gracias a tus notas, mucha gente cree que esto es un programa educativo Vamos a ver mi compacto de denuncias, Tulio Cuando el señor Manguera, dueño del canal Me encomendó la tarea de investigar a fondo temas medioambientales Pensé que mi carrera estaba liquidada ¿A quién le interesaban esos temas? Me pregunté Pero a poco andar Mi opinión cambió completamente Descubrí el daño que le hacíamos a nuestro medio ambiente Y que nada hacíamos por salvarlo Pero también supe que no todo estaba perdido En mi primera nota verde La ruta de la caca Me sumergí al canal San Carlos Con el fin de comprobar que en sus aguas no había nada de vida También conocí un hediondo lugar donde esa putrefacta agua Era recuperada para el riego En otra oportunidad Desperté en un basural Y supe que la basura podía ser reciclada Gracias a Dios Los amigos del vertedero de Coquimbo me salvaron la vida Imagínate Para fabricar una tonelada de papel nuevo Se necesitan 17 árboles Y para fabricar una tonelada de papel reciclado No se necesita ninguno Es la papa Gracias a una desafortunada herencia Conocí el drama de la desertificación La desertificación es el empobrecimiento de los suelos ¿Quién eres tú? Soy una víctima de la desertificación Días después casi me quedo sordo ¡La zanahoria vendrá! ¿Por quién es producida la mayor cantidad de ruido? ¡Por las migros y los migreros! ¿Por quién es? ¡Las migros! ¡Oh! También sentí horror por el tráfico de animales ¡Ah! Está bien, lo confieso Soy un traficante de animales Me cortaron las alas Me metieron en una jaula Me obligaban a decir cariuevo Hasta que no aguanté más Y me arranqué todas las plumas Me volví loca Me hacían bailar Me metían en una jaula Me tiraban de aquí para allá Me tenían para el ritmo Vi con estupor como los monos locos Incendiaron un bosque entero Oye, brode ¿Quién apaga el fuego? No, se apaga solo el fuego El mismo viento después lo apaga Ya, mejor Porque tenemos terrible de frío Todos, todos, todos Los incendios forestales que hay en Chile, Juan Carlos Son provocados por la negligencia Descuido O maldad del hombre Mis sobrinos me explicaron Que un hoyo en la capa de ozono Podía acabar con todos nosotros Si no hacíamos algo A unos cuantos kilómetros de la Tierra Hay una capa que rodea todo el planeta Y nos protege de los rayos ultravioleta Esa es la capa de ozono Muy bien, niños Los felicito Ahora déjenme tomar el sol Protegido por mi querida capa de ozono Ese es el problema, tío Que acá Casi no queda capa de ozono ¿Qué? ¿Cómo? Conocí de cerca el drama de los perros de la calle Juan Carlos Te voy a invitar a comer Acompáñame Ya, bodoque Come No sabéis mamá Me metieron en un furgón Y me fueron a dejar a la Panamericana Me dejaron abandonado en la Panamericana, Juan Carlos Y después llegaste acá, Rolando Por suerte Porque si me hubieran agarrado los de la municipalidad Sí Tú me dices que Efectivamente En el río Bío Bío Supe que dos enormes represas Habían destruido el ecosistema Para nosotros El río es fuente de toda la vida Y ellos lo están matando Quieren construir su represa en nuestras tierras En las que hemos habitado durante cientos de años Y eso No lo vamos a permitir Naveía en turbias aguas Encochinadas por restos de celulosa Aquí el agua viene negra, Juan Sucia Más sucia que la cresta Sí, se nota Y el olor es apestoso Por último Casi muero por la contaminación ambiental Que yo mismo producía Ahora vamos a quemar Este molesto montón de hojas Pero tío Tú estás loco Está prohibido quemar basura Eso es un delito Por si no lo sabías Déjenme quemar la suerte Todo esto me hizo pensar Que solo tendríamos un lugar mejor para vivir Si cada uno de nosotros Tomaba conciencia De nuestra responsabilidad en el asunto Eso me da fuerza para seguir trabajando Creo que me queda mucho Pero mucho por hacer Y ese fue mi interesante trabajo periodístico, Tulio Casi tan interesante como el realizado por ese excelente reportero que es Mario Hugo Mario Hugo ¿Es el atero? Sí, además terrible de patero Haría cualquier cosa por caernos bien Pero tuvimos que invitarlo al estudio Porque es parte de su contrato Así que disimula por favor Oh claro Ese gran periodista Increíble Démosle la bienvenida Es un honor tenerte con nosotros, Mario Hugo Gracias, Tulio Yo me siento realmente orgulloso de estar con dos maestros del periodismo como son ustedes Así que les traje unos presentes Oh, gracias, Mario Hugo Tú también has hecho un gran trabajo Por favor, Mario Hugo Creo que hemos hecho un equipo formidable entre todos Dejen de tirarse flores y sigan con el programa ya Amargado Y bien, Mario Hugo ¿Cuál crees que es la nota más potente que has realizado? Yo me inclinaría por el increíble récord que batió todo el pueblo de Titirilquén, Tulio Es un orgullo para nuestro país Vamos al compacto ¿Cuál es el mío? ¿Cuál es el mío? El más grande, Tulio ¿Y para mí, Mario? El más caro ¡Eres mi mejor amigo! Nuestro pueblo ha decidido hacerse conocido Batiendo el récord de la mayor cantidad de títeres adentro de una lavadora Dando la mayor cantidad de vueltas posibles Por favor, Mario Hugo Cuando estemos todos adentro, usted presione el botón de encendido ¡Ay, vamos a batir el ruido! ¡Ay, Dios mío! ¡Y a los mismos que pueden hacer conocimiento! ¡Echen, echen, por favor! ¡Y a los chavos, no empujen! ¡Con respeto! ¡Cuidado, no se empujen! ¡Todo para entrar, señoras! ¡Todo para entrar, niños! Los títeres deben dar vueltas 1.624 veces Que es el anterior récord impuesto por el pueblo de Munchichis En Alemania, en 1976 Los títeres anduvieron dándose porrazos Y chocando entre ellos por cuatro meses Pero lograron pasar a la historia ¿Lo logrará el pueblo de Titiricahue? ¡Titiricahue! Eso A un costado de la pantalla Vemos la cantidad de vueltas que han sido dadas Ya han superado la mitad de las vueltas Solo les quedan 762 vueltas para batir el récord mundial Y así todos conocerán al pueblo de Tirulandia ¡Titiricahue! 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 ¡1623! ¡1624! Y se ha batido el récord, Tulio La emoción es enorme Gracias a la fuerza de voluntad de un pueblo entero Nuestro país ha batido un nuevo récord No queda más que felicitar a todos quienes participaron en este evento Y es con una enorme alegría que nos despedimos hoy Soy Mario Hugo Y esta es la nota más importante de toda mi carrera Estoy sumamente emocionado No puedo... No tengo palabras para transmitir lo que siento Adiós ¡Oigan, pero qué pasa! ¡Sáquenos de aquí! Gran trabajo, Mario Hugo Gracias, Tulio En mi casa todos están muy orgullosos de mí Especialmente a mi madre, mis hermanos, el pequeño Tim, mis perros Chaucha Yo soy, Elemento, Copicopi, Mente en Blanco, Adjetivo Calugoso, Dugieza, Reina, Rusia, C.S. Chaya, C.P. Claro, 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 claro Mejor vamos a comerciales y luego seguimos con... ¡Lo mejor de 31 Minutos! Escucha bien esto, Tulio ¡Juan Carlos! ¿Qué pasa ahora? ¿Por qué no siguen con el programa? Ay, pero Juanín, ¿por qué estás tan enojón hoy día? Se supone que es un programa para celebrar Precisamente por eso Están mostrando muchas notas Y todavía no muestran la que hice yo La de los hombres musculosos Pero si esa nota es un desastre Desde el punto de vista periodístico, técnico y humano, Juanín Lo siento, Juanín Solo estamos mostrando notas de calidad Como la fabulosa llegada de los ovnis que cubrió Mario Hugo Música de ovni, maestro Perdón, Tulio No importa Perdón, Tulio Aquí, es aquí, es aquí Esto es increíble La nave espacial está aterrizando Luego de años luz de viaje sideral Nuestros amigos extraterrestres al fin llegan a la Tierra No lo puedo creer Se está abriendo la compuerta Doctor Speck, ¿qué dicen? Mis vastos conocimientos científicos me indican que no tengo ni la más mínima idea Los seres intentan comunicarse con nosotros Pew, 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 Pew Whoa! No, 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 no Oye, menos mal que paramos acá. Sí, estaba quemacía en la nave. ¿Y dónde vamos a comer? No sé, paramos en Plutón yo creo. Ahí cocina súper bien. Chavo, vamos. Vamos. Y hablando de homiculio, algo se acerca por allá. ¡Oh, es un zapato! Es un guante. ¡No, es una bufanda! Es un gorro. ¡No, es... ¡Calcetín con Rombos Man! Hola amigos. ¿Qué te trae por acá Calcetín con Rombos Man? ¡Deberías estar defendiendo los derechos de los niños! Bueno, era mi hora de colación, Tulio. Y aproveché para venir a mostrarles un compacto con los mejores momentos de mis aventuras. Porque... Todos tenemos derecho a recordar los mejores momentos de nuestras vidas. Veámoslo. En esta temporada, Calcetín con Rombos Man ayudó a un pequeño guante que era discriminado. Salvó a una linda calcetina de no morir de paposis. Ayudó a una bufanda a saber qué era. ¿Qué soy? ¿Qué soy? ¿Qué soy? Animó a un par de mocacines a desarrollarse. Y aunque Calcetín con Rombos Man prefiere dialogar a usar la fuerza, tuvo que usar sus rayos para derrotar a una mano que abusaba de un pequeño paño. Supimos también los orígenes de Calcetín con Rombos Man y de cómo fue separado de su hermano. Vimos cómo utilizó su inteligencia para engañar al chancho cochino. ¿Y a usted qué le importa? ¿Acaso es cologista? Y el derecho a tener tu propia opinión cuando Joe Pino opinaba. Y cómo no olvidar el capítulo de la oficina cuando Calcetín con Rombos Man se enfrentó a su abusador jefe. Y iría a hablar con él, pero andaba asado a viveño. Pero el capítulo que más nos conmovió fue cuando Calcetín con Rombos Man descubrió que Tío Pelado obligaba a trabajar a niños. ¡Sigan firmando o si no nos van a dar comida! Y cuando ya nadie se acordaba que Calcetín con Rombos Man alguna vez tuvo un hermano, apareció su hermano Ramón y confundió a los niños con derechos que no existen. Y nuestro héroe estaba tan enamorado que no se daba cuenta de lo que pasaba. Y después se enfrentó a su hermano y nos enseñó el derecho más importante. ¡Todo niño tiene derecho a la vida! Y recuerden, amiguitos, Calcetín con Rombos Man es el superhéroe de todos los niños, inclusive de los que se portan mal. Gracias. ¡No, Juanín! ¡No mostraremos tu ridícula nota de los hombres musculosos en nuestro resumen! Tenemos que mostrar lo mejor del programa, Juanín. Lo mejor. Pero, pucha, ¿qué les cuesta? Es la única nota que hice en el año. ¡No! La vida es injusta, mocoso. ¡Está bien! ¡Estamos al aire! ¡Malos amigos! O este... Y ya estamos con Policarpo en Daño, que nos trae una importante información. Efectivamente, Tulio. Quiero informarles que está casi listo el gran evento del año. ¡Los Policarpo Top 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 Awards! Es cierto. En esa gran ocasión se premere el mejor videoclip de la historia de nuestro ranking. ¿Quién ganará? ¿Lala? ¿Me cortaron mal el pelo? ¿Tan gananicas? ¿Tan gananá? ¿Diente blanco? ¿No te vayas? ¿Mi muñeca me habló? ¿Bailan sin cesar? ¿Señora, devuélvame la pelota? ¿O si no, no sé qué haré? ¿Yo opino? ¿O mi equilibrio espiritual? ¿Ah? Solo tú lo sabes, Policarpo. Ya que eres el único jurado. Y bien, prepárense entonces, amigos, porque en pocas semanas tendrá lugar el programa especial de premiación musical. Los... ¡Policarpo Top 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 Awards! ¡Adiós! Y bueno, el tiempo ha corrido velozmente y ha llegado la hora de despedirnos. Te equivocas, Tulio. Aún nos queda programa. ¿Qué? ¡Pero si ya no nos quedan más notas! Hay que rellenar con algo. ¡Juanín! ¡Juanín! ¿Qué hacemos? No sé. Ese no es mi trabajo. No seas así. Inventa algo. ¡Sálvanos, Juanín! ¡Tenemos que terminar el programa dignamente! Aunque puede haber una solución. ¿Cuál? ¿Cuál? Los hombres musculosos. Todos los veranos, los hombres musculosos se juntan para tomar una importante decisión. Oh, líder. ¿Qué es lo que debemos hacer? Antes de tomar cualquier decisión, debemos preguntarle al gran maestro. ¡Oh! ¡El gran maestro! ¡Oh, pero el gran maestro vive muy, pero muy lejos! Lo siento. Así ha sido y así será por siempre. El gran maestro tiene la última palabra. Vayan. Vayan, muchachos. Suerte, muchachos. Que tengan buen viaje. ¿Trajeron plata para el pasaje? Sí, sí. Yo traje. Uno, por favor. ¡Ay! ¡Me trompesé! ¡Oh, gran maestro! ¡Oh! ¡Es el gran maestro! ¡Es el gran maestro! ¡Es el gran maestro! ¡Es cuando salve, gran maestro! Oh, gran maestro, tú que todo lo sabes. Dinos, ¿cuál es la respuesta? La respuesta es... ¡No! ¡Oh, digo no! ¿Qué dijo el gran maestro? Eh, dijo que... ¡Sí! Sí, 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 claro. Bueno, pueden manguerearse entonces. ¡Qué obra maestra! Incluso podríamos repetirla para aquella gente que no se fijó en los detalles. ¡No! ¡Ahora sí que tenemos que irnos! ¡Qué alivio! Y recuerden, amigos, la próxima semana veremos la segunda parte de lo mejor de 31 minutos. Pero si ya no queda nada bueno. ¿Cómo? ¡Tenemos que llenar un programa entero! ¿Qué hacemos? Lo único que nos queda es despedirnos. ¡Pianito, pianito, pianito! Lo más importante en la vida es sonreírle al mundo con optimismo y fe. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!